Desde hace ya siete años, ASCOFAP se ha venido contratando con el ICFES la realización, la producción de las pruebas de calidad para la educación superior, los ECAES. La primera ECAES fue en el año 2003 y ha seguido año tras año con algunas ligeras interrupciones, pero siempre todas las pruebas de calidad de la educación superior que el ICFES ha venido haciendo, a quienes terminan su carrera de psicología, han sido preparadas por expertos, docentes, expertos de las universidades afiliadas o asociadas en Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, ASCOFAP. Esta vez estamos haciendo un cuarto taller de dos días con 30 docentes universitarios para preparar algunos de los ítems o preguntas que van a ser utilizadas en los exámenes de calidad de la educación superior ECAES del ICFES en el próximo mes de noviembre. Bueno, pues ya había trabajado en el ICFES anteriores. Pienso que se ha logrado un nivel de organización bastante bueno. Se han estandarizado los procesos de tal manera que ya se sabe muy bien qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer. Se ha mantenido un control total de todo el material, se ha hecho un muy buen trabajo de asistencia técnica con los diferentes grupos por componente temático. Las personas que ya se encuentran construyendo los ítems también han tenido en su mayoría experiencia en construcción con los ECAES. Entonces, pienso que cada vez se van refinando más los procesos, cada vez se hacen mejores trabajos de una manera más rápida y más eficiente. También en cuanto al manejo logístico se ha logrado un muy buen protocolo y se han mantenido, pienso yo, que en calma y dentro de los límites normales todas las actividades y todo el proceso en general. Ante todo, la organización del evento estuvo muy bien coordinada y la compenetración de cada uno de los profesores en sus respectivos grupos, los cuales fueron divididos por componentes. Bueno, la experiencia ha sido interesante en el sentido de que he podido compartir con muchos profesionales interesados y comprometidos con el desarrollo de la psicología. Pienso que este espacio es un espacio de crecimiento académico y que nos va a permitir a nosotros también fortalecernos en la parte práctica, en el desarrollo de nuestras actividades académicas, desde cada uno de los sitios donde venimos nosotros trabajando. Este es un espacio que nos permite a nosotros también fortalecer aquellas habilidades en lo que es la construcción de pruebas y también confrontarnos frente a los conocimientos que estamos nosotros dando a nuestros estudiantes, evaluando esa capacidad y esas habilidades que nosotros estamos desarrollando en los estudiantes. Pienso que es un espacio de aprendizaje y también de fortalecimiento de redes académicas, que eso es importante en nuestro gremio como psicólogos. Mi experiencia particular en este taller y en otras oportunidades que he tenido, la oportunidad de trabajar en la construcción de preguntas del ECAES, ha sido muy positiva. Creo que eso ayuda, digamos, a reconsiderar el ejercicio docente a nivel de pregrado. Nos exige cada vez más de parte de los docentes el desarrollo de formas alternativas de evaluación que sean pensadas en consonancia con el tipo de preguntas que supone el ECAES. En primer lugar, considero que es una estrategia cualificada en la medida que reúne expertos en las distintas áreas de distintas regiones del país y en esa medida distintos programas, lo que implica las diversas perspectivas de cada una de las áreas de la psicología. Esto garantiza, de hecho, entonces, que en la prueba como tal tengan participación docentes de distintas universidades y se haga una cobertura de muchos de los temas de la psicología que deben dominar en cierto nivel los estudiantes de pregrado. A nivel personal, he considerado siempre que es una experiencia enriquecedora. Con esta es la tercera vez que participo y se desarrollan muchas habilidades en la construcción objetiva de ítems. Adicionar la oportunidad para compartir con otros colegas, interactuar, discutir sobre las distintas perspectivas de la psicología y tender, por decirlo de alguna forma, a la unificación de los componentes mínimos en los cuales, diría yo, debe estar formado un estudiante de pregrado en psicología. Bueno, pues ha sido muy enriquecedora. Empezando con el equipo de trabajo, hemos podido comparar mucho la forma en que nosotros evaluamos y hemos podido, digamos que corroborar cuáles son los temas quizás de mayor importancia en el área para evaluar en los estudiantes de psicología del último año. Personalmente, pues ha sido muy útil para poder fortalecer las habilidades en el desarrollo de ítems, que no es tan fácil como parece, y más en este asunto de las competencias, como nos propone el ICFES, pues resulta un reto, pero ha sido bastante útil para fortalecer esas habilidades. Es enriquecedor también, yo creo que, para nuestro ejercicio docente. Ante todo, creo que es una muy buena oportunidad de intercambiar con colegas que ordinariamente no nos encuentran en su ejercicio profesional. La posibilidad de establecer puntos de vista comunes e inclusive de definir las divergencias. Creo que hace que este taller no solamente sea productivo en términos de lo que resulta de él para las tareas, digámoslo así, de la evaluación de la calidad de los programas, sino también para quienes participamos, porque creo que nos ofrece momentos de compartir y de crecimiento profesional y personal muy interesantes. Bueno, pues aquí creo que ha habido oportunidad para varias cosas. Reflexionar un poco sobre la noción de competencias en el ICFES y cómo lo estamos aplicando en nuestras universidades. También hemos compartido mucho sobre los planes de estudio de las distintas universidades y pues creo que en últimas lo que nos llevamos es como un conjunto de reflexiones para lo que estamos enseñando, pues no solo en el componente particular en el que estamos, sino en otros. Y pues es una experiencia de intercambio con profesionales de distintas orientaciones y además pues una oportunidad muy bonita de incidir o participar de alguna forma en las políticas de educación superior de nuestro país. Ha sido una experiencia, digamos, maravillosa poder compartir con un grupo de colegas a nivel nacional y pensar el asunto de la evaluación de las competencias que los psicólogos debemos de tener en Colombia. Ha sido muy interesante compartir con distintas personas, distintas áreas, sentarnos a pensar estas preguntas para los ECAES en relación con las competencias interpretativas y propositivas y argumentativas, creo que nos ha fortalecido como equipo de trabajo y como una comunidad académica nacional e internacional. Mi primera experiencia ha sido una experiencia muy interesante porque hay un diálogo muy fructífero con los compañeros, se hace comunidad definitivamente de psicología y empezamos un poco a reflexionar sobre lo que hacemos en la educación superior. Creo que esa es una experiencia muy, muy, muy positiva para, tanto para la disciplina como para nuestras instituciones. Es duro, es difícil, pero es... Pues realmente ha sido una cosa muy satisfactoria poder contribuir un poco con el, con la evaluación de los programas de formación de psicología y pues un poco es como parte de la misión, digamos, social que tiene todo psicólogo que es propender pues por el funcionamiento y por la buena formación. Entonces es una experiencia muy positiva en ese sentido.